listo muchachos vamos a empezar vamos a empezar esta estrategia se llama doble columna con martingala como en el anterior vídeo es grabamos doble columna y la salteamos entonces vamos a apostar salió el 2 vamos a tirarle a este y vamos haciendo una martingala cada vez que tengamos una pérdida vamos haciendo una martingala muchachos ya saben suscríbase en comenten este vídeo y empezamos empezamos vamos a que me den buena vibra necesito que comenten este vídeo que se suscriban y que me escriban sus estrategias 1 perdimos martingala empezamos mal vamos a hacer martingalita muchachos dale gracias a los que nos visitan de españa eeuu argentina colombia y otros lados del mundo gracias gracias por porque esto se está agrandando la comunidad gracias a dios la idea es hoy salir con ganancia como como siempre hemos tirado en todo vídeo hoy quisimos complementar el vídeo anterior con una martingala muchachos anterior lo hicimos con unas básicas hoy lo vamos a hacer con martingalita para para ir recuperando 7 positivos positivos bueno entonces iniciamos otra vez normalito jugando suave sombra la idea es obtener ganancia vamos bien vamos bien muchachos empezamos mal pero pues la idea es recuperando y recuperando y como como les estaba comentando en los anteriores vídeos necesitamos que se suscriban que comenten y la mejor estrategia voy a pagar 20 dólares por la mejor estrategia al momento pues estamos probando la estrategia y yo sé y yo pienso más adelante por qué no sé si sebastián me ve y vuelve a escribir págale por otra estrategia o págale por una estrategia porque todavía no le he pagado la idea es pagar y necesito que se nos escriba nos escriba comente un saludo vamos pues vamos pues vamos pues vamos a relajarnos vamos pues vamos pues 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 6 5 6 8 8 9 9 11 11 11 11 10 11 11 12 11 12 12 13 13 13 14 13 15 14 15 15 16 15 15 El 7, el 7 no lo tenemos, vamos a hacerla martingala muchachos, martingalita, un poco de ejercicio para desestresarnos, para que nos de buena energía, para ganar muchachos. Empecé el video un poco nervioso, ya me estoy soltando, siempre apostar con dinero real, siempre da un poco de nervios la verdad. Vamos, juegue, vamos, rueda la pelota, rueda la pelotita. Lo tenemos, positivo, positivito. Vamos bien muchachos. Vamos sumando, vamos sumando punticos, vamos sumando para que volvamos a hacer más videitos. Este video se llama Columnas pegadas con martingala. Vamos pues muchachos. Me quiero cubrir todo el tablero. A ver cómo nos va también. 18. Lo tenemos. Vamos subiendo, vamos subiendo. Cambiamos. Uy, van a cambiar de cupier. A ver este man cómo nos va. Espero que nos dé buena vibra. Buena vibrita. Llegó muy sonriente el señor. Bueno. La idea es que nos dé buena, buena vibra, buena vibrita. Hijo de puta, casi caí el 0, 32. Vamos bien. Vamos bien, bueno. Llegó el cupier con buena vibra. Vamos pues. Suscríbanse, comenten. Y gracias por ver este video muchachos. Gracias por ver este video. Eso me anima a seguir haciendo más contenido. Más contenido. Bueno. El man llegó con buena vibra. A ver, vamos pues. Qué numerito. Uy, 16. Bueno. No todas llegan. Martin Galita. Martin Galita muchachos. Vamos a. Vamos a hacerle suavezongo, suavecito. Vamos. Vamos a hacerle suavezongo, suavecito. Vamos positivos. Pero la idea es salir ganadores. Y que ustedes también pierden esta estrategia para que ganen. Al final. Esta es la idea de este video. que ustedes pierden esta estrategia para que empiecen a ganar. Y que ganemos todos. Vamos. ¡Vamos! ¡Muédale! ¡Muédale bolita! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Bueno, nuevamente, nuevamente vamos a apostar, necesito buena vibra por parte de ustedes, necesito que la buena vibra me la dan sus comentarios, sí, necesito que escriban, que se pongan en este canal a escribir, Oscar, pruebe esto, pruebe esto, pruebe los otros, la idea es que me escriban, que comenten muchachos, eso a mí me alegra. bastante, 17, vamos sumando, vamos sumando, va para arriba, va para arriba, bueno pues, últimos dos tiros y cerramos acá con ganancia, dos tiritos, después de este otro dos tiritos, y cerramos la idea es con ganancia, porque pues no alargar mucho cuando uno está metido en una ruleta, porque usted sabe las probabilidades, pues que uno gane o se pierda todo en una sola mala jugada, pero la idea es sacar de a poquito, una rentabilidad pequeña, pero la idea es salir positivo siempre, 35, 35, vamos, vamos pues, listo, empezamos, esta y la otra muchachos, y le doy gracias a todos por ver este video, a los que han visto este video, desde España, Colombia, Argentina, Venezuela, todos, todos, un gran abrazo muchachos, y muy buena estrategia esta, pero toca saberla jugar, porque yo la, yo la he probado durante bastante tiempo, y también tiene sus riesgos, sus riesgos, listo muchachos, último tirito, y nos vamos, nos vamos positivos, nos vamos positivos, positivos, no nos vamos con mucha plata, pero la idea es ganar, 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 ganar hoy fue un excelente día para jugar gracias muchachos por ver este video y nos vemos en el próximo video gracias